El piloto británico se lleva el GP de Alemania, marcado por la lluvia que afectó a algunas zonas del circuito, y se beneficia del abandono de Vettel para dar un vuelco al Mundial. El británico Lewis Hamilton, Mercedes, ganó este domingo el Gran Premio de Alemania de Fórmula 1 tras remontar desde la decimocuarta posición. Así vivimos el GP de Alemania de Fórmula 1, el accidente del alemán Sebastian Vettel, Ferrari, cuando encabezaba la prueba después de 52 vueltas, entregó el triunfo en el circuito de Hockenheim a Lewis Hamilton, nuevo líder. Del Mundial, el podio lo completaron los finlandeses Valtteri Bottas, Mercedes, y Kimi Raikkonen, Ferrari, quien no pudo evitar el dominio de las flechas plateadas ante el error de su compañero en la escudería italiana. Hamilton, defensor del título, aprovechó la concesión de Vettel en un momento de incertidumbre, por la lluvia, para acceder al primer puesto de la carrera y del campeonato. El piloto británico aventaja en 17 puntos al alemán en la clasificación del Mundial, el holandés Max Verstappen, Red Bull, el alemán Nico Hülkenberg, Renault, y el francés Romain Drosin, Haas, se repartieron la cuarta, quinta y sexta posiciones. El mexicano Sergio Pérez y el francés Esteban Ocon, Force India, el danés Marcus Eriksson, Saaber, y el neozelandés Brendan Hartley, Toro Rosso, completaron el top 10. El español Fernando Alonso, MC Lahren, no completó este domingo el Gran Premio de Alemania de Fórmula 1 y abandonó en la última vuelta de una carrera en la que su compatriota Carlos Sainz, Renault, fue duodécimo. Ninguno de los dos cumplió con el objetivo de finalizar en los puntos en el circuito de Hockenheim. Gran Premio de Alemania de Fórmula 1 Gran Premio de Alemania de Fórmula 1 Gran Premio de Alemania de Fórmula 1 Lewis Hamilton En el Gran Premio de Alemania de Fórmula 1 En el Gran Premio de Alemania